que tal amigos del canal pues en este vídeo les vamos a dejar cómo es que se hace un chaflán el chaflán es muy importante porque a la hora de que echamos el entortado y cuando llegamos al muro que es del pretil pues aquí es donde nos hace una junta fría ahorita pues está fresco entonces este todavía no se agrieta pero va a llegar el momento que se nos va a agrietar acá entonces aquí tendríamos filtraciones acá nos haría una junta fría y acá tendríamos filtraciones entonces para eso se hace el chaflán amigos les vamos a dejar todo el proceso de cómo es que se hace un chaflán los materiales la proporción de la mezcla a lo que los tenemos acostumbrados a explicarles a decirles se los vamos a dejar en este vídeo espero que les agrade amigos y lo primero que se tiene que hacer amigos pues es este poner un hilo acá como se pueden dar cuenta el maestro antonio pues ya trae su hilo este hilo lo ponemos nosotros para qué para que no se nos pase y no se nos hagan feo los chaflanes no se vean chuecos ni torcidos entonces son muy es muy importante que pongan un hilo para que este no les quede mal ejecutado el chaflán entonces queda bien derechito pues presentan un trabajo bien la azotea se va a ver muy bonita ya terminada les vamos a dejar un vídeo específico de cuando ya esté terminada la azotea entonces este para eso se pone el hilo son aproximadamente 8 centímetros que es lo que trae el barrote entonces es la medida de su chaflán un barrote amigos para que no se les pase y no quede de un lado más chueco o se pase del hilo no se tiene que pasar del hilo ahorita el maestro antonio lo que va a hacer después es afinarlos con arena arneada lo que estamos ocupando es una mezcla de granzón acá se pueden dar cuenta que no es arena arneada ni arena sin arnear es granzón específicamente el granzón es lo que nos sale de desperdicio cuando arneamos arena para repellar arneamos el arena y nos salen nos sale todo ese desperdicio que es el granzón entonces se lo utilizamos nosotros para para hacer los chaflanes que pues aproximadamente sería la mezcla serían cuatro botes de 20 litros y un bulto de cemento cuatro botes de granzón y un bulto de cemento para que les queden los chaflanes muy duros les queden bien y no se levanten entonces los chaflanes son bien bien importantes porque pues acá tendríamos una junta fría ahorita uno está fresco y pues todavía no agrieta pero va a llegar el momento en que nos agrieta acá y pues este y acá tendríamos filtraciones entonces para eso se hacen los chaflanes y pues la medida es esta el barrote que trae acá el maestro antonio es con un barrote así le van pasando y ya después es afinarlo con con arena arneada ahora sí con arena arneada y venirlo afinando poco a poco ya con la arena arneada porque va a partir va a tronar al un poquito truena le salen algunas grietas entonces es decir es es ir sellando esas grietas bien con la mezcla ya arneada igual de puro cemento entonces todos estos chaflanes siempre se tienen que cerrar bien acá bien acá bien aquí donde es donde llega el agua y pues acá no salía entonces tiene que estar muy bien sellado acá y muy bien sellado acá y acá nos bajaría el repellado entonces todavía nos falta repellar esos pretiles que están acá en la azotea y ya el repellado caería en el chaflán entonces ya no tenemos nunca vamos a tener problemas de que se nos abra porque cuando se hacen primero el repellado del pretil y luego se hace el chaflán entonces tenemos la junta fría igual ahí y por eso siempre tienen problemas entonces de esta manera que le estamos dando el proceso pues ya no porque primero va el chaflán y luego cae el repellado encima del chaflán entonces no tendríamos ningún problema de que se nos agriete pegado al muro ni de nada entonces es el proceso correcto amigos al menos a nosotros nos ha funcionado bien en todas las obras que hemos hecho no hemos tenido filtraciones no hemos tenido problemas no hemos regresado a ninguna obra como para reparar o cosas de ese tipo pues la garantía que nosotros damos pues es de un año entonces tenemos que dejar ya los trabajos en una vez y terminados porque no nos gusta andar regresando a las obras a detallar amigos a regresar a dar molestias cuando ya viven entonces pues la garantía es de un año entonces este para eso se hace así amigos se hace primero el chaflán y luego cae el repellado acá y pues ya es como como queda correctamente amigos acá hay que ir mojando acá anteriormente pues el maestro antonio ya puso agua para humedecer estas áreas ya están húmedas él ya les echó agua entonces este pues les vamos a ir mostrando todo el paso a paso amigos y acá como les digo pues es decir humedeciendo el área amigos acá ya le está echando su agüita el maestro antonio y ya viene echando la revoltura ahorita la revoltura y el hilo pues como se pueden dar cuenta acá va totalmente derecho el chaflán no se nos ve chueco entonces ya cuando repellemos estos pretiles ya el repellado nos cae encima de los chaflanes y pues ya no tendríamos problemas de humedades ni nada todo quedaría muy bien amigos pues acá como se pueden dar cuenta pues también ya viene con los chaflanes acá a la bajada esta bajada igual cuando repellemos este muro pues ya la bajada va a quedar totalmente recubierta hay que cortar el tubo con cuidado sellar con poliuretano alrededor la bajada por ahí se puede ver que ya avanzó el maestro antonio todo eso ahorita que es como les decía que va a grietar en algunas partes va a grietar como se pueden dar cuenta acá acá tiene unas pequeñas grietas si ya se dieron cuenta aquí estas pequeñas grietas ahorita las vamos a retapar ya con mezcla este con mezcla arneada pero ya nada más es darle una pasada ir cerrando bien todos estos todo esto todas estas grietas que salen porque pues salen si les salen entonces este pues hay que ir tapando todas esas grietas acá el maestro javier pues ya está terminando lo que es el entortado que se los trajimos en otro vídeo ya está terminando el entortado ya viene floteando por ahí ya se pueden dar cuenta ahí tenemos una bajada pluvial pues también igual ya este ya está terminada esa área allá tenemos otra bajada pluvial igual ya está terminado allá tenemos donde está el maestro javier tenemos otra bajada pluvial que ya se puede ver por ahí todo ya tiene desnivel hacia las bajadas acá esta azotea y pues igual ya viene avanzando el maestro antonio con los chaflanes y pues todo ya va quedando amigos esta azotea igual ya ya está terminada ya está terminada con entortado el hueco de la escalera también acá arriba pues ya está terminado con el entortado y así ya venimos avanzando amigos ya se viene cerrando la azotea el paso siguiente después de terminar los chaflanes es repellar todos los todos los pretiles y en boquillar todo esto lleva boquilla todo esto lleva boquilla acá también vamos a vamos a tener que este que cortar el repellado aquí para meter el chaflán y colar esta parte para que ya con el vecino y la casa que nosotros construimos pues ya no tengamos ningún problema acá como se pueden dar cuenta pues tenemos una junta constructiva de tres centímetros que es lo que dejamos tres centímetros de junta constructiva para que en algún movimiento de la casa de esta o de esta pues no golpeen y tengamos junta constructiva esta junta constructiva es bien importante que la dejen siempre amigos entonces lo que vamos a hacer acá vamos a colar vamos a meter cartón como este papel o algún unicel se le mete aquí ya sea cartón o unicel lo que tengan a la mano entonces le mete se cuela aproximadamente lo de una hilada de tabique que son cinco centímetros colamos cinco centímetros rompemos acá rompemos el el repellado metemos el chaflán y ya cae el repellado acá entonces ya resenamos este este repellado pero esta junta constructiva es bien bien importante amigos que la dejen cuando ya tienen colindancia o cuando ya tienen algún vecino como nosotros pues aquí ya dejamos la junta constructiva amigos y acá lo que les decía amigos pues vamos a empezar a hacer el chaflán de acá donde tenemos la junta constructiva entonces lo que se hace es mojar el papel el papel que le vamos a meter como acá lo está haciendo el nuestro javier lo mete el bote lo moja para que sea más moldeable entonces hay que meterlo hasta abajo hasta donde nos quede una hilada mínimo ya hay que echarle puro granzón y cemento amigos y ya mañana que frague que esté seco pues ya cortamos a ras acá cortamos arriba unos 10 centímetros y ya se puede hacer el chaflán para que ya no tengamos fugas acá ni humedades ni nada entonces lo que se va haciendo amigos se va metiendo el chaflán como pues acá se puede ver acá ya vieron que ya está hasta abajo el papel ya está bien apretado entonces todo esto es lo que vamos a colar lo que queda de aquí para acá es lo que vamos a colar con gran zona ahorita les enseñamos amigos que viene el maestro javier ya metiendo el papel y es lo que nos urge más hacerlo porque pues está lloviendo mucho acá en puebla entonces a esta casa le vamos a dar problemas de humedad y a la de nosotros que construimos pues igual entonces por eso ya lo vamos a hacer ahorita amigos de una vez para que ya quede bien terminado ya se hay que ir humedeciendo todo el área amigos todo el área se tiene que ir humedeciendo bien del tabique ya aquí está la revoltura con granzón ya la trajo el compañero pepe pues nos está apoyando a traer la revoltura y hasta acá y ahorita lo que va a venir haciendo el maestro javier pues es echarle ahí así ya se va colando y ya ven que son aproximadamente 5 centímetros lo que está colando entonces lo de un tabique lo de un tabique con eso que se cuele pues yo creo que está bien y pues ya es mañana hay que cortar acá hay que cortar a ras del tabique también para poner el chaflán y ya rematar el repellado acá pero pues así es también para sellar la junta la junta constructiva amigos así la sellamos nosotros de esta manera y pues nos funciona muy bien nunca nunca hemos tenido problema ya cuando hagamos la boquilla pues ya les grabamos el proceso de como echar la boquilla pero pues así es amigos así es como se viene colando pues así es el proceso de hacer un chaflán cuando tienen junta constructiva bueno pues seguimos con el vídeo acá amigos y acá es la arena fina esta arena ya es arneada no es fina es arneada nada más con un arnero no tan grueso y esa arena arneada así se viene este ya terminando el chaflán acá como se pueden dar cuenta pues todavía está algo rústico entonces con la arena que que mandamos a arnear con cemento igual bien cargada pues es como se viene terminando el chaflán ya así es como se ve amigos así ya se ve terminado y ahorita con la flota que la tiene acá el maestro antonio a ver enseña la maestro antonio es la flota entonces ahorita con la flota hay que venir cerrando y así es como ya se viene floteando al último amigos ya este ya como se pueden dar cuenta pues acá este ya se ve ya totalmente cerrado ya no tenemos ninguna abertura aquí ninguna abertura acá y ya lo rústico que nos deja el gran son pues ya se va tapando con esta última con esta última floteada pero pues acá se puede ver ya bien clarito que ya va ya va terminando ya va cerrando más todo este cemento que seca pues hay que limpiarlo con la cuchara antes de que se haga duro limpiarlo ya cuando esté medio seco ya que se pueda limpiar se limpia se barre y pues ya queda queda terminado pero pues así es como se flotea amigos y pues como se pueden dar cuenta y el maestro javier pues ya viene repellando el el pretil que es el pretil de la casa este ya se viene repellando y pues acá está bien claro que les decía que ya el repellado este ya nos cae encima del chaflán entonces esto ya está correcto porque pues acá ya no hacemos junta fría ni nada el chaflán ya está está pegado al ladrillo entonces pues ya no tendríamos ningún problema de humedades ni nada acá como se pueden dar cuenta pues ya está bien cerrado ya está totalmente cerrado acá la bajada pues ya está bien recibida acá se pueden dar cuenta de la bajada ya está bien recibida ya no tenemos nada por donde agriete por donde entre el agua entonces ya está muy bien recibida ya está bien los chaflán ya están terminados acá igual ya está terminado entonces este pues ya el repellado nos caería aquí nos cae encima entonces ya no tenemos el problema de la junta fría de abajo que les comentaba acá en la junta constructiva que tenemos con el vecino pues ya ya colaron y ya les mostré cómo es que se hace y el chaflán pues es el mismo el mismo proceso es como les comentaba es cortar acá quitar el repellado de esta casa cortar aquí quitar el repellado igual quitar un tramo aproximadamente de 15 20 centímetros hacia arriba de donde de este nivel hacia arriba 20 centímetros quitar todo el repellado y ya meter el chaflán y volver a rematar el repellado que caiga hacia el chaflán como es el mismo proceso de acá abajo entonces este pues ya quedaría correctamente acá ya nunca vamos a tener filtración de agua en esta junta constructiva entonces pues así va quedando amigos y aquí va a ser algo que les quiero mostrar amigos también acá en las esquinas tienen que ir cuidando que esta esquina les quede muy bien cerrada aquí como se pueden dar cuenta pues ya está el 45 del chaflán que tenemos de este lado y del chaflán que tenemos de este lado entonces ya está el 45 acá bien hecho este 45 pues lo tienen que hacer bien para que pues su trabajo se les vea bien ejecutado pues bonito presentable entonces esto lo tienen que hacer bien en la esquina ahorita les voy a enseñar qué es el granzón de dónde es que sacamos el granzón y por ahí tenía un comentario en el vídeo que también del vídeo anterior nos comentaron que querían saber cuál es el jal ahorita se los enseño cuál es el cacahuatillo o jal en algunos otros estados pues se les conoce como jal acá nosotros en puebla lo conocemos como cacahuatillo ahorita se los enseño pero pues les quería mostrar esta esquina amigos que vean que se tiene que hacer también el 45 bien acá donde damos vuelta para encontrar otro muro pues tenemos que hacer el 45 bien acá pues bajamos y también hay que hacer el chaflán a igual hacer el chaflán a igual entonces en todas las esquinas les tiene que quedar muy bien este muy bien rematado ya y se tienen que ver los 45 ya bien bien hechos como acá amigos miren acá hay otro entonces este pues esto esto también se les tiene que ver bien unidos aquí perfectamente unido para que no tengan ningún problema no se les vea mal el trabajo y pues acá otra vez igual en la esquina de esta trabe pues tenemos que hacer el 45 acá pero pues también se los quería mostrar para que lo vean y se les queda en el canal y sepan cómo es que se lleva cómo es que se ejecuta correctamente pues el chaflán amigos y acá les vamos a enseñar cómo es que se saca el gran son amigos esto es lo que sale de la arena cuando se harnea entonces es el gran son esto es lo que estamos ocupando para los chaflanes entonces acá está arneando el compañero javier y es el gran son esto a lo que nosotros le llamamos gran son es todo esto entonces esto es lo que ocupamos para los chaflanes claro sin las piedras grandes hay que ir escogiendo las grandes pero pues la medida que sería que ocupamos para los chaflanes sería esta esta medida esta está bien ya para hacer los chaflanes entonces sólo sólo hay que ir escogiendo la piedra pues más grande pero pues así se adrió el gran son amigos y para el amigo que nos preguntó pues cuál era el jal o el cacahuatillo es este amigos este es el cacahuatillo que ocupamos para los entortados acá pues ya no sobró nada más poquito pero pues eso es lo que ocupamos es el jal o cacahuatillo esto es lo que se ocupa para los entortados el gran son que se ocupa para hacer los chaflanes y pues ya vieron de dónde lo de dónde lo sacamos con cerner la arena es que sale el gran son entonces pues así es amigos es el gran son para los chaflanes y este es el cacahuatillo ojal para el entortado entonces pues acá ya les trajimos el proceso amigos espero que les haya gustado el vídeo que si me hayan entendido saben que si tienen alguna duda pues nos las dejan en los comentarios nosotros les dejamos las dudas que tengan amigos estamos contestando a todos sus comentarios pues espero que les haya gustado el vídeo amigos y es así pues regálenos un like suscripción activen la campanita de notificaciones muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal por ver los vídeos acuérdense que si yo puedo ustedes pueden y nos vemos en un próximo vídeo amigos